Sobre la barra Y de repente me alegro de estar No sé por qué Será tal vez Cuestión de piel O la lluvia Que como mar de cristal Cae en el parque central No fuiste tú O yo O lo cambió En Nueva York O el destino Lo decidió Así Y nos unió Otra vez La madrugada me encuentra después Recuperando un romance de inglés Sobre la alfombra quedó mi café Río Parece que Fiel Fiel La misma sed Y la lluvia Ya ha comenzado a tocar Música en el ventana No fuiste tú Ni yo Y lo Cambió Nueva York El destino Lo decidió Así Y nos Unió Otra vez Nueva York Nueva York Sabroso Nueva York Elisabeth Tú y yo Tú y yo Lluvia de resuelto Entre tú y yo Parece que tu piel Y mi piel Tenía la misma sed Y el destino Nos unió Tú y yo Lluvia de resuelto Entre tú y yo La lluvia está cayendo Y nuestros cuerpos Van viviendo Otra historia De amor Tú y yo Lluvia de resuelto Entre tú y yo Todo estaba en armonía El ambiente El deseo Nuestro romance Pero botón Tú y yo Tú y yo Lluvia de resuelto Entre tú y yo No fuiste tú Ni yo Que lo planeó Algo Vamos por el arte de mayo Bueno, vaya Sabroso Sabroso Hasta mañana Volver a la gran ciudad Que los claritos recuerdos Cuando papás me por la calle Lluvia de manita Y yo Y yo nunca olvidaré Este momento divino Que pasaba contigo El duyo El duyo Y yo nunca olvidaré Y yo nunca olvidaré Y yo nunca olvidaré Ahí nada más Eso es Gracias Como aquella noche En la que tu piel Se confundía con la mía cuando nos sentimos más que malos el mundo estaba en nuestras manos y dígame como aquella vez ven y abrázame hasta que me olvide que es tarde y hay cosas que reclaman sus derechos que tú volverás sobre tus brazos ven y abrázame hazme olvidar que ya te vas asesíname porque si te pierdo sé que no podré vivir con todos mis recuerdos hasta me refugio de esta cama para que no piense en el mañana asesíname pues no podré vivir sin ti tranquilízame y que fue un mal sueño y que al despertar voy a encontrarte a mi lado que el amor no se hace más que malos que nada podría separarnos tranquilízame hazme olvidar que ya te vas asesíname porque si te pierdo sé que no podré sé que no podré vivir con todos mis recuerdos hasta me refugio de esta cama para que no piense en el mañana asesíname pues no podré vivir sin ti asesíname porque si te pierdo porque si te pierdo de favor yo te lo pido asesíname mátame de amor castigame con tus besos eso que mueve mi cuerpo con dulce pasión asesíname asesíname mátame de amor para no pensar que hay un mañana que te me vas amarme con muchas ganas asesíname 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 mátame de amor porque si te pierdo sé que no podré vivir sin ti ni un momento asesíname cariño mío mátame de amor ven ven lléname con tu ternura como es la primera vez asesíname mátame de amor ella llegó el momento de empezar y ya llegó el instante de aprovechar la ocasión asesíname mátame de amor que nadie te acuse de delito grave pues yo soy quien quiera que de amor me mates y si te acusan úsame a mí de testigo si yo soy tu víctima asesíname bueno para eso que están botados de la casa ya hace rato vamos a cantarle esta no me digas más que te vas ¿por qué no lo intentas? si a tres pasos de ti está la puerta está la puerta no me digas más por favor que te quieres marchar pero piénsalo bien si te vas no vuelvas y si te vas y si te vas las puertas voy a cerrar malcria a veces no te voy a soportar y si te marchas ya no intentes regresar jamás jamás tú y yo hoy te quieres marchar no no sé la razón no se debe jugar con el corazón con los sentimientos ni con el amor y si te vas y si te vas las puertas voy a cerrar malcria a veces no te voy a soportar y si te marchas ya no intentes regresar nunca jamás nunca jamás y si te vas las puertas voy a cerrar malcria a veces no te voy a soportar y si te marchas ya no intentes regresar nunca jamás ya no intentes regresar nunca jamás te cerré la puerta pa' que aprendas si te quieres y no te detengas la puerta está abierta si lo decidiste si echa que decirte ¿por qué no lo intentas? si te quieres y no te detengas la puerta está abierta vete de mi lado si mi amor no te interesa si te quieres y no te detengas la puerta está abierta si te vas a ir piénsalo bien aquí no vuelvas te acuerdas lo de ayer si lo vuelve a hacer te queda afuera cuidado vayalo 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 colombiano el coro otra vez el coro el coro si te quieres y no te detengas la puerta está abierta ya no te aguanto malcrea a veces eso molesta si te quieres y no te detengas la puerta está abierta sé que tú no cambias mi vida entonces te adejo la puerta si te quieres y no 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 sigue caminando que eso a mi me molesta si te quieres y no te detengas la puerta está abierta la puerta está abierta cuando quieras irte te puede parchar piénsalo bien muchas gracias 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 y gracias gracias